¡Suscríbete! Unas bicicletas de esas de barril Un barril como el del chavo Pero lleno de hielo y cerveza Y ahí te vas metido En calandria Si se puede, ¿no? Una calandria con cubeta En un rotoplast ¿Cómo? ¿Sí? ¿No hace interferencia? ¡Ay! ¡Se cae! Una, dos, aplaudo O ya está Bueno, pues, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Chismearte Y como ya es costumbre, tenemos alfomba de roja El día de hoy nos acompaña El maestro Yasmuart ¿Cómo está, maestro? Cuéntenos ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por Darnos un poco de su tiempo Me parece además muy bien eso de chismearte Sí Que además es alburero también Es mi naturaleza Podría ser como hablar De una y de otra manera, ¿no? Hablar por la boca Y hablar líquidamente Después de ir a la cantina Sí, es el propósito Exacto Algún día podremos ingresar bebidas alcohólicas acá Pero mientras ese día llega Muchas gracias por estar acá, maestro Por darnos un poco, repito, de su tiempo Vamos a comenzar un poquito con las preguntas Le comentaba, son una breve dinámica Unas breves preguntas Usted siente se libre de explayarse Y pues la primera pregunta es Cuéntanos un poco ¿Cómo comenzó usted su vida en el arte? Pues bueno, al verlos a ustedes que son bastante jóvenes Pues qué bueno que todavía haya gente joven Que tiene vocación, ganas del mundo del arte Porque a veces parece que nosotros que llevamos un camino y un tiempo en esto De repente parece que a los chavos no les interesa tanto el arte O se aburren O piensan que es una senda perdida Pero qué bueno, yo empecé desde niño Claro, mi papá tenía un ambiente de arte en mi casa Mi abuelo era negociante de Irapuato Pero mi papá era borracho, bohemio y creativo Mi abuelo era cantante de ópera Entonces siempre tuve música Y un regalo de los cinco años Que me dio mi papá a mi hermano que sigue y a mí Yo que me marcó para toda la vida Porque era un taller en miniatura Una mesita con herramientas, papeles, acuarelas, lápices, todo eso Y entonces yo aluciné esa mañana de enero de 1950 y algo Cuando el regalo era una mesita para crear cosas Todo lo tenía en miniatura y yo tenía como cinco o seis años Entonces creo que a partir de ahí estuvo marcada mi vocación y mi destino Más allá de la frase esa de infancia es destino En este caso sí lo fue Aunque a mi papá le llegué a mentar la madre como a los 15, 18 años Porque llevábamos una vida cabrona, ¿no? Difícil Pues como alguien que a lo mejor su papá vende tacos Y lo para a las cinco de la mañana y vamos a comprar la carne Y chinga, le pica cebolla y hace un pinche desmadre ahí para comer Y para sobrevivir, etc. Entonces mi papá, pues a toda la familia, a todos mis hermanos Sabíamos pintar, clavar, martillo, cuestiones manuales, ¿no? Porque mi papá hacía muchas cosas A veces para alguna feria, un display, un aparador O simplemente pintar un cuadro, una cartulina, un rótulo Entonces yo desde esa edad empecé muy temprano Pero los momentos duros de vida donde no había para tragar Pues si te encabronabas y decías ¿Por qué mi papá no es mejor arquitecto o médico o licenciado? Y gana una lana y ya no estamos sufriendo Entonces en esos momentos sí le menté la madre Pero ahora se lo agradezco toda la chinga Porque a lo mejor podría ser alguien rico y comerciante Alguna pendejada, pero no sería lo que soy Y creo que eso no lo cambio por nada Porque te hace ver la vida de otra manera Entonces esa aventura maravillosa Llena de cosas buenas y malas Al final se vuelve algo satisfactorio Que ya te puede llevar la chingada sin broncas Porque hiciste lo que te dio la gana Que para mí es un poco la definición del éxito El éxito es hacer lo que te dé tu chingada gana Pero claro en el sentido positivo No en el sentido de que te valga madre todo Si yo quiero ser cantante Bueno a lo mejor eres un pinche cantante Pero eres cantante hasta que te mueres O pintor, o músico, o torero O lo que quieras Pero la cuestión es que tú sigas esa vocación Hasta el último Y no te rajes No digas no, ya no gano dinero Y a lo mejor voy a hacer otra cosa Claro, ay que interesante maestro Y de ahí usted como decide O sea usted empieza a plantear toda su vida en el arte O sea toma clases Luego decide ir a la universidad Sí, mi papá fue mi primer maestro Y la vida, ¿no? Desde luego Entonces mi papá Este, por imitación Yo lo veía como Como pintaba Como todo lo que hacía Y lo imitaba Pero al mismo tiempo también lo ayudaba Entonces por ejemplo En la cuestión de la pintura Existe lo que se llama El trazo Luego la mancha Que es llenar el cuadro Con una base Y luego ya los toques finales Entonces a veces Mi papá trazaba con carbón una tela Yo la manchaba O sea la llenaba de colores Y todo Y mi papá lo terminaba Hasta que ya después me independicé Y lo hice yo solo Pero por ejemplo Eso fue Digamos mi primer paso Después ya con unos 15 años De saber pintar yo Y todos mis vicios y virtudes Ingreso en la Academia de San Carlos Y ahí ya tengo maestros Y compañeros que Que te estimulan Y te enseñan muchas cosas Y de ahí ya viene la Digamos El volverte más profesional Aunque desde los 8 años En el sentido estricto De lo que es ser profesional Cuando vives de algo Y pues yo desde los 8 o 10 años Ya vendía mis cuadros De manera que Siempre tenía algo de dinero Y este Y hasta la fecha ¿No? O sea Con momentos muy cabrones Donde mi esposa y yo Teníamos que Dar clases O hacer malabarismos Y escenografías O lo que fuera Para tener Para comer Ya éramos Este Una familia de 5 Con 3 hijos Y era difícil ¿No? Porque Pues a veces Los hijos Sobre todo Cuando estaban pequeños No entendían Que Que esto del arte Es una aventura ¿No? Y Y yo que también Se preguntaban Lo mismo que yo ¿No? De por qué Mi papá No tiene un trabajo Normal Y gana dinero Sin tener que Andar sufriendo ¿No? Entonces así Más o menos Fue Fue mi travesía Desde la infancia Hasta que ya Logré empezar A A vender mi trabajo Y luego ya años Más tarde A poder vivir De ser Jazz Amor Bueno que Por cierto Este Yo tengo una preguntita Por ahí Este ¿Por qué decidió Llamarse Jazz Amor? O sea Sabemos que Un poquito ¿No? El contexto De que Le gustaba mucho La música Como decía ¿No? Sí Y que se influye Bueno Por las informaciones Que hay La información Que hay en internet Que se inspira Un poco del Jazz Pero por qué Dijo así Tiene bien Jazz Amor Bueno en realidad Jazz Amor Es una Una idea En primer lugar De mi esposa Porque Ella es la que decide Cuando ya Estamos por esperar Nuestro primer hijo Decir No nos va a llamar Javier Ni Eduardo Ni Como ninguno De nuestros familiares Tiene que ser Tiene que ser un nombre Distinto Entonces ya buscamos Nombres bíblicos Nombres aquí Y allá Y nada nos convencía Y ya cuando iba a llegar La hora de que De que Jazz Amor Hijo Iba a llegar A este mundo Pues en una noche De inspiración Y de alucine Pues surgió Eso de Jazz Amor y arte Jazz Amor Pero entonces Ahí por ejemplo A veces tengo un poco De discusión Con mi esposa Pero yo digo Que la idea es suya Y un poco La invención Del nombre Es de aportación De mis ideas Pero bueno Eso como quiera que sea No tiene Importancia mayor Lo importante es que existan Tres Jazz Amor En la familia Mi hijo Que fue el primero Y yo que soy el falso Y fui el segundo Y mi nieto Que ya tiene 15 años Que es el tercero Aunque hay otros Otros chavos por ahí Que también sus papás Decidieron ponerle Jazz Amor Y está bien Pues no puedes No hay exclusividad Y adelante Pero de ahí vienen De esas tres palabras De esa filosofía De vida Y sí Fue una Un invento De este También un poco De rebeldía Sobre todo Del lado de mi esposa Que dijo No que no Que no sea como La tradición familiar Sino romper un poco Esa tradición Y el jazz Es porque es su música favorita Pues sí Sí el jazz El amor Y el arte Que en realidad Todo es lo mismo ¿No? Porque el arte es amor El jazz es arte Etcétera Pero sin embargo Fonética Y Y escrita Se ve bien La palabra Y este Y es un poco Larga Pero además También te distingue Y no te pierdes Entre el anonimato De muchos Que podrían ser Javier Vázquez Que es mi nombre Entonces pues puede haber Quien sabe cuantos Javier Vázquez Sí claro Sí porque dices Jazz amor Suena Sí suena Como que Elegante Pero así diría Rock amor Bolero amor Sería distinto Así decía Sonidero amor Así me decía mi maestro Uno de mis maestros De la escuela Que yo este Que otros me decían Que era Rock odio Porque amaba el jazz Pero odiaba el rock Cosa que no es cierto Pero decías Jazz amor O rock odio Pero no Oye maestro Bueno este Yo estaba platicando Esta semana Con el licenciado El director del museo Y nos comentaba Que usted tiene Como que Bueno hay como una Queremos saber su opinión Sobre algo Cree que la pintura Como lo han matizado Mucha gente El licenciado Menciona A don Jorge Juanes Sí Usted cree que la pintura Ya ha llegado a su fin Pues no No creo Eso sería como Decir que la vida Ha llegado a su fin El mundo O el amor Pues no Eso es Es una Este Declaración Respetable Pero Para mi Pendeja Porque el arte Va a seguir Mientras haya Pasión Y todo eso Pues Mientras haya Pasión Habrá amor Habrá arte Y es como La tradición De la comida Por ejemplo Aquí que estamos En tierra De gran Gastronomía Pues si sabemos Que muchos platillos De tradición Ancestral Maya Yucateca Se han vuelto Ya de la De la nueva Cocina O de la fusión Todo eso está Perfecto Pero el chile Habanero Va a ser El chile Habanero Siempre Aunque venga Otro güey Diga No es que Ahora ya es Una infusión De De agua Picante No sé Qué chingado Es chile Habanero Pica Y si no pica No sirve Entonces Esa tradición Va a estar Siempre Y siempre Va a tener Sus aromas El óleo La linaza La trementina Los barnices Y la pasta De óleo Siempre será Maravillosa Porque Es como Hacer un Papazulo Un tamalo Embarrarla Untarla Salpicarla ¿No? Un aderezo Etcétera Entonces todo eso Creo que Que no puede llegar A alguien Dogmáticamente Si ya esto ya murió Porque me da la gana Pues no Chinga tu madre O sea El arte Es el arte Y bueno Habrá artes nuevos Artes nuevas Aportaciones Cosas conceptuales Bienvenido Y en todo Hay bueno y malo O sea Porque no quiere decir Que uno Se ponga Igual de dogmático Decir No solo existe la pintura Los demás Vale madre ¿No? Hay arte conceptual Muy bueno Extraordinario Y pintura Pinche Y arte conceptual También que es una vacilada Y otras cosas inteligentes En fin O sea yo que simplemente Existe el arte O no existe Igual que el talento Pero no puedes descalificar A nada Ni a nadie Igual que Que antes se mantenía Muy escondido Toda la cuestión De las preferencias sexuales Y todo eso Por ejemplo Era difícil ver a A alguien Tomado de la mano En la calle Y dándose un beso Del mismo sexo Era así como Válgame Dios Y ahora pues hay lugares Para eso Antes todo era escondidas Y ahora ya está abierto Y también poco a poco La gente Por más prejuiciosa Limitada Y todo Pues se va volviendo Más abierta Y acepta Y ya bueno Pues cada quien Que haga lo que le dé la gana Con su vida Su sexualidad Su equipo de fútbol O sus preferencias O sus preferencias De lo que sea Y nadie tiene derecho A joder O a minimizar O a ofender Porque no te gusta comer chile Bueno pues no comas chile Y punto Pero a mí me encanta enchilarme Y una chela bien fría Otros dicen No me hace daño Y que bueno Pues no tomes chile No comas chile Entonces yo casi Y el arte es lo mismo Y yo tengo muchas ideas Y hago arte conceptual Y todo perfecto Entonces yo soy pintor Y pinto A la manera del renacimiento Pues que importa Que no está de moda ¿Quién carajos dice Lo que es la moda? Es otra cosa Que también me encabrona La moda eres tú Lo que te dé la gana A ti esa es la moda No copiar a los gringos O a los europeos O lo del vecino O lo que sea Cada quien que se vista como quiera Que coma lo que quiere Y que pinta lo que quiera Que no se vuelves Que no te quedes en tu identidad Ah pues Qué interesante maestro Este Coméntanos algo No Este Platicamos sobre Bueno platicé con el licenciado Sobre este punto ¿Qué vínculo considera usted Que existe entre La gestualidad Y el estado del ánimo De un artista ¿La gestualidad y qué más? El estado del ánimo Ah el estado del ánimo No pues es indiscutible Que está totalmente Relacionado Pegado El espíritu La manera en que te sientes Se refleja En lo que haces ¿No? Yo por ejemplo Creo que Y según viendo mis fotos Desde niño Este parece que crecí O nací con un Con un signo De De preocupación En la frente ¿No? Siempre Siempre estuve preocupado Tal vez porque Mi papá era un personaje Demasiado fuerte Y si pasamos momentos Maravillosos Y otros muy cabrones Con él Entonces tal vez Desde niño Me enfrenté A ese fenómeno De tener un padre Tan Tan imponente En todos los sentidos ¿No? Lo mismo En lo creativo Que te apantallaba Te emocionaba Te sentías muy orgulloso De ese es mi papá Hasta la cuestión De decir No conozco a ese señor ¿No? Cuando se ponía pedo O agredía a alguien O ofendía O decía Alguna barbaridad Ya decías No ese no es mi papá Que en muchas fiestas Pasaba de lo uno al otro ¿No? Porque de repente Por ejemplo Estábamos en una posada No había peregrinos Dice A ver Traigan papel aluminio O papel Una bolsa Un cartón Lo que sea Y con eso Hacía unos peregrinos Ahí en tres minutos ¿No? Y ahí están los peregrinos Entonces todo el mundo Era como magia ¿No? No había nada Y ya había los peregrinos Ahí te sentías muy orgulloso Decía Ese es mi papá Pero luego Se ponía pedo Y empezaba a decir cosas Que ofendían Y la gente Se empezaba a ir Y todo Y ya Decía Ese ya no es mi papá ¿No? Pero bueno Al final Así lo aceptabas Y eso por ejemplo Siempre lo llevé Desde niño Porque como soy el mayor Me tocó Ver toda la violencia Familiar con él Cuando estaba fuera de sí Con la borrachera Y también los momentos De lucidez Por lo mismo ¿No? Entonces en ese sentido Siempre creo que he sido Medio depresivo Y creo que la mayoría De los artistas Tenemos eso Ser un poco Pesimistas Depresivos Encabronados Etcétera Pero lo que sí Te salva Es el trabajo ¿No? Entonces O sea Yo llego al taller A veces deprimido Y hago algo Y ya me siento mejor O a veces Te sientes peor Porque te salen Puras chingaderas Pues te deprimes más ¿No? Pero de todos modos El ejercicio Es importante Y ahí es donde está La fuerza de voluntad Y el verdadero poder De que trabajes Y si te sale mal A chingar a su madre Otra vez sigues Y no te rajas De que Dices no No me salió Y ya te vas deprimiendo Deprimiendo Y ya no haces nada A eso sí me pasó Con la escuela En la escuela Como sufrí algunos Bullings de arte ¿No? Este Que me decían Que era un pendejo Que no siguiera pintando Que mejor me dedicara A otra cosa Pero por algún momento Sí me lo llegué a creer Y me deprimí tanto Que ya no fui a la escuela Para que no me dijera nada Y me puse a trabajar Por mi cuenta Entonces Sin embargo Creo que fue muy importante Eso porque Tal vez hubiera sido Otra cosa Si Si me retiro O me rajo O me rindo O digo Bueno sí mejor Voy a hacer otra cosa Ya Olvídate del arte O lo dejo así como Un Una cuestión recreativa Efímera ¿No? De que Tocas la guitarra Pues ahí tócalo En las fiestas Y ya Cuando pudiste haber sido Un gran guitarrista Pero entonces Esa es la parte Vital Donde Donde para todos los chavos Si quieren ser algo Seanlo ¿No? Y no sé Que nada se los impida Ni Ni los papás Los abuelos O Los hermanos O los tíos Que te digan No te vas a morir de hambre O Eso no sirve para nada Eres un pendejo Si ustedes quieren ser eso A chingar a su madre Todos No le tienen que hacer caso Más que a ustedes Y si estás dispuesto A cruzar Esa frontera O ese desierto De chingaderas Para ser artista Pues hay que hacerlo Y eso es lo que Llevaríamos Disciplina ¿No? Pues sí Pero más que disciplina Es autodisciplina Porque la disciplina Te la pone a veces un maestro Que te dice Hay que hacer esto De tal a tal página O aprenderse esto O así se pinta O lo que sea Pero la autodisciplina Él es tú Porque cuando te vas a un viaje Te dedican nomás a la peda Y no más al museo Y no te pones a trabajar En el cuarto de hotel O donde sea Para seguir evolucionando Te falta autodisciplina Porque ¿Dónde está el maestro Que te diga Ya hiciste un dibujo hoy? No Ya fuiste al museo Tal a ver tal obra importante Entonces ahí El maestro te dice Y tú te disciplinas Y lo haces Pero la autodisciplina Es que tú lo hagas Sin que nadie te diga Por tus calzones Y dices Tengo que dibujar Diez garabatos hoy ¿No? O tengo que ir a visitar Tal museo Y estudiar tal pintura Que me gusta Que me identifica Y que creo que puedo ser El día de mañana Alguien como este pintor Por ejemplo Eso es autodisciplina Esa es yo Que es la más cabrona Porque la otra Siempre te está diciendo Alguien Hazlo O un amigo Que es más Avanzado O más consistente No, ya no te hagas Pendejo Vamos a trabajar Vamos a hacer algo O igual que te pueden decir Vámonos a la peda Las dos cosas son importantes Pero Tú tienes que tomar Tus propias decisiones De repente Mandar a la chingada A los amigos de la peda Y te pones a trabajar Y luego ya te empedas Claro Este Ok Bueno ya que lo mencionamos Igual Sobre Bueno usted ¿Qué artistas considera Que han influido en su obra? Uy muchísimos Muchísimos Y es muy difícil Igual que Que mi jazzista Favorito Y esto y lo otro Pero si hay Algunos Este Personajes vitales En Irapuato Que es un pueblo Pues este Culturalmente A veces un poco pobre Aunque Enriqueza Sea tal vez Una de las tres ciudades Más importantes De De Guanajuato Junto con León Y con Y con Guanajuato Capital Cervantina Pero este No basta el dinero ¿No? Sino la La cultura Y las formaciones Son muy importantes Y pues no basta Que seas un niño rico O una persona Ricachona Que tengas tu casa Y todo Pues que bueno Ese es bienestar Pero lo pendejo Pues no se te quita Con dinero El dinero No quita Lo pendejo Entonces Si no estudias Y te preocupas Por superarte Pues ahí te vas a quedar En ese aspecto Por ejemplo Allí en mi tierra Pues falta Que nos superemos Aquí En este A pesar de que hay Talento Como siempre en todo Pero por ejemplo Aquí en Yucatán Pues tienen un gran potencial Que hay que aprovechar No hay que Sacar adelante Todas esas armas Que tienen ahí Y entonces En ese aspecto Yo me inspiré Desde luego En mi padre Que fue lo primero Que Mi primer ídolo Y luego alguno Que otro pintor Este local Que admiraba Y que había estudiado En San Carlos Y que yo decía Era mi ejemplo Yo quiero ser Como este güey Que pinta muy bien Académicamente Que dibuja Y todo Y estudié en San Carlos Y es de mi pueblo Entonces Esos serían Mis primeros ídolos Luego mis maestros Que ya dije Que algunos De esos primeros maestros Fueron yucatecos Y este Luego ya los que admirabas ¿No? Este Los de la ruptura Y internacionalmente Pues Picasso Y Van Gogh Y luego ya vas conociendo más Y Goya Y Velázquez Entonces Son muchísimos ¿No? Cuando menos 100 importantes ¿No? Aunque pueda haber Algunos básicos Pero este Pero si es importante Tener esos ídolos Pero también Más importante Encontrar tu camino ¿No? Y en ese aspecto Fue lo más cabrón Que me pasó Cuando Cuando había muchas modas Cuando todo mundo Se parecía A los pintores De San Carlos Que eran nuestros maestros Y no encontrábamos La cuestión De ser original Entonces eso Creo que fue Lo que más trabajo Me costó Pero si de admiración Pues tengo por muchos Ok Este Bueno es que es un punto ¿No? Porque si creo que O sea si he visto Como que mucha Mucha bandita Muchos compañeros De la facultad Que como que se estancan En un Digo no está mal Yo en lo personal Si yo tengo como Tres artistas A los que quiero llegar ¿No? O sea más que llegar Como que quiero imitar Pero como que muchos Se quedan solo en uno Y como que empiezan A demeritar a los demás Entonces creo que es un buen punto Lo que dicen ¿No? Tener como que una Visión amplia En cuanto a esto Sí Oiga y otra preguntita Muestra Para su obra Porque estábamos Viendo el montaje De la obra esta semana Y estuvimos como que Admirando mucho Su obra ¿Usted usa bocetos En su proceso creativo? ¿O se lanza directo El lienzo Si lo viene Las dos cosas O sea las dos cosas A veces por ejemplo Hago muchos dibujos Para este Preparativos O de ideas Que me surgen Este En cualquier parte ¿No? En el avión En el taxi En el bar En donde sea A veces traigo mis papeles Y mis plumas Y otras en cualquier cosa Escribes o haces algo ¿No? Eso pues te nutre Son como pequeños apuntes Teóricos O dibujados Y todo eso Y todo eso te sirve Para hacer ensayos A veces pinto cuadros Pequeños Imaginándomelo En grande Y otras veces Ya sobre la marcha Estoy pintando un cuadro Para el cual hice Dibujos Y ya me paso Y ya me paso otra tela Completamente en blanco Y la empiezo A pintar Ya con una idea ¿No? A veces llegan A ver series Que he pintado Veinte cuadros Sobre un solo tema O de otros Por ejemplo De las meninas Yo que ya he hecho Como cincuenta De Van Gogh También he hecho Muchas variaciones De este De algunos artistas Que me apasionan mucho Los he He trabajado Muchas veces Y de muchas formas Y otras de mis creaciones También las he abordado De diferentes maneras ¿No? De mis pasiones Y entonces En ese sentido Pues trabajo De todas las formas ¿No? De llegar Desde algo muy acabado Hasta una improvisación Hasta un papelito O cualquier cosa Ok maestro Este Y bueno Ya para ir cerrando Con esa Con esa plática ¿Qué le ¿Qué le diría? ¿Qué consejos Tips Le diría A los Estudiantes O a los que están Empezando su vida En el arte? Bueno Ya Ya lo dije Más o menos Pero Pero si Como No sé Si sin llegar A un decálogo Ni Ni a nada Pero si Consejos sueltos Pues uno De ellos Si sería Ese de El primero Si sería Que Que vayas Hasta las últimas Consecuencias Con tus ideas ¿No? Yo no sé Si Puede haber Un momento De precocidad Yo por ejemplo Yo por ejemplo Empecé a fumar A los 5 o 6 años ¿No? No es un gran ejemplo De precocidad Pero también Es un ejemplo De que Cuando quieres hacer Lo que te da la gana Te vale más ¿No? Entonces a mí Me quitaban el domingo Porque me lo gastaba En cigarros Que nunca me los Terminaba Porque siempre Me los quitaban Y mi papá Se los fumaba Pero eso era Porque yo tenía La suerte De que mi papá En ese tipo En ese sentido Era muy De gran apertura Entonces mi papá Estábamos en una fiesta Con mis amigos Este Pues los amigos De mi papá Más bien Que también eran Mis amigos Entonces estaba Un músico Un pintor Un poeta Esto y lo otro Todos ahí En torno De una mesa Echando chupe Y fumando Yo por ejemplo Pues con mi refresco Y fumaba cigarros De chocolate Pero decían No pues yo quiero fumar Como estos güeyes Que están aquí ¿No? Y este Veía yo Que cajetilla Traían y todo Ya me fijaba Y como en aquellos Entonces no No te decían Que no te los vendían Si no decías En la tienda Es para mi papá Pues ya Lo vendían Entonces Ahí por ejemplo Mostraba Precocidad Ya quería fumar Este Mi primera cerveza Me la tomé A los 6, 7 años También Por necesidad Por la sed ¿No? Porque me supo fea Pero luego La sed era más grande Y terminé Chingándome dos cervecitas De esas chiquitas De un chingadazo Entonces ahí Por ejemplo Dijo Bueno Si hay precocidad Hay accidente Y hay pendejada Y todo Pero eso mismo También lo sentí Cuando Cuando empecé A pintar Y a dibujar Desde chico ¿No? Sin la influencia De mi papá De los amigos Pero me hacía sentir Bien pintar ¿No? Entonces ya La obsesión Y luego la disciplina De trabajar siempre ¿No? Entonces nunca decía No, no me da tiempo Entonces ahora Cuando veo a los chavos Que es que no he tenido tiempo De que no No seas pendejo O sea Hay que tener tiempo Mándala Mándala chingada Todo y nada Que no tengo tiempo O sea Siempre va a haber tiempo Si quieres hacerlo Y si quieres llegar A algún lado Hay que chingarse Y siempre tiempo Entonces decisión Este Decisión El capricho La El empeño La Decirme voy Hasta las últimas Consecuencias Aunque Haya mil obstáculos Bríngalos todos Y Y mándalos a la chingada Los que te estorben ¿No? Si hay alguien Que está jodi Jodi Que no Que sabe Que No le hagas caso Y si te estorba demasiado Pues mándalo lejos O vete de lejos Pero siempre Y no claudicar Ahora Es un poco Lo único Que si puede ser Muy cabrón Es que después De 50 años De que estés Intentando ser algo Te des cuenta Que no sirves Para eso ¿No? Eso si está A medio de la chingada ¿No? Disputa Ya tengo 50 años Pintando Soy un pendejo Pero Pero no creo Que No creo que sea tan A mi ejemplo Es un poco burdo Y duro Pero no creo que sea Yo si me sentí Muchas veces Todavía ahora Por ejemplo Cuando te pones A compararte Y todo A veces estás arriba Digo cuando andas Viajando por el mundo De repente Voy con alguien De mis hijos O amigos O lo que sea Digo ¿Qué le pide mi trabajo A este güey Que está aquí? Podría ser yo El que estoy ahí Pero pues me faltan Me faltan los hilos Que me conecten Para decir Ahora le pongan Este cabrón Pero bueno Por otro lado Digo No me importa Un carajo Yo puedo pintar Como este güey Y no estoy aquí Por otras razones No por pendejo Entonces eso ya Que te lo encargue A alguien No que píntame Un cuadro así Dame ideas Pero yo lo voy a hacer Como quiera Si te gusta Bien Y si no No pasa nada Porque si te pones Muchas veces Que quieres complacer A alguien Pintas una pinche mamada Y a lo mejor Al cuate que te la encargó Le encanta Y ya te da un dinero Pues eso está bien Pero tú dices Pinche chingadera Pero bueno A mí me ha pasado eso O de repente Voy a la casa De alguien Que tiene un cuadro mío Y digo Mira este no está tan mal Pero otras veces Si digo Ya tira esa chingadera A la basura Pero bueno Así es la vida Pero sí Creo que el principal Consejo para los chavos Es siempre Chingarle Hasta las últimas Ahora Cuando estás joven Puedes ser polifaciente Que a lo mejor Dices me gusta tocar La guitarra Pero también me gusta Pintar Pues chingale el doble Y puedes hacer Las dos cosas Ha habido muy pocos En la historia Que han logrado Hacer cosas chingonas En todo Son pocos Otros tienen Digamos su gracia De que cantan O tocan Pero son buenos pintores Y así hay un poco Pero yo que sí Eso es una cosa importante Ahí por eso Una de mis exposiciones Se llamaba La necedad del pintor Que algún crítico Dijo No está muy mal Este término Porque lo necio Es de pendejos De que les falta Cerebro Yo les decía No pero es que aquí Es otra necedad O sea es la necedad De no me quito Y voy de frente Chinguen a su madre Todos yo lo voy a hacer Esa es otra necedad Entonces esa es la que Tienen que adoptar Ustedes Si quiero ser pintor Me vale madre Que te digan que no O incluso que te digan Que no sirves Si tú sientes Si tú sientes que sí Chingale el doble Porque lo vas a lograr En lo que quieras El otro día Llegábamos a la conclusión Que hay grandes ejemplos Hasta de gente vaga Que logró La chingonería Entonces por ejemplo Está un cuate Que se llamaba Jack Kerouac Que era un poeta Bitnik Que vivió en México Pues ese se la pasaba En los trenes En las fiestas Era galancete Se ligaba a las viejas Se empedaba aquí Y ahí ya Pero escribió Muchos libros Que narran Toda esa vagancia Y toda esa filosofía Y todo eso Entonces es un vago Con causa Como los rebeldes Sin causa Que nomás hacían Desmadre en la moto Y la chingada Bueno Si tocas una música Si escribes Ya tu rebeldía No es tan pendeja Tiene una causa Los grandes rebeldes De la historia Que se los llevó La chingada Jimmy Hendrix Janis Joplin Y todo Si pudieron haber durado Más Si no fueran tan atascados Pero ellos Se la creyeron Que eran chingones Morrison Etcétera Y ya Y Van Gogh Por ejemplo A pesar de todo Pintó su locura Y su vida Hasta que se lo llevó La chingada Entonces Esos son ejemplos De A seguir Si quieres hacer algo Así es la vida No se vale rajarse Correcto Pues muchas gracias Por estar acá Gracias a ustedes Muy interesante La plática Muy divertida Igual muy amena Gracias por estar acá Gracias a los que escuchas Igual por estar Sintonizándonos El día de hoy Bueno ni siquiera No sintonizan Es grabado Así que Está bien Pues ya Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo capítulo De Chismearte Adiós Muy bien Con Chis Con Chis O con miante Es igual Oye Hasta es plenástico ¿No? Porque es Chis Chis ¡Gracias a todos! Gracias.